El pueblo no estaba necesitado en el pueblo, porque era el pueblo que ganaba acá. ¿Dónde estaba el pueblo? ¡Dónde estaba el pueblo! Los vecinos pedían estas acciones ante la denuncia de malos manejos económicos por parte del gerente financiero y malos tratos, prepotencia y abuso de autoridad del secretario de la comuna del municipio de San Mateo, Quetzaltenango. Se especulaba que había algunas anomalías de parte del consejo y el señor alcalde, pero ahorita claramente manifiesta el concejal primero y el síndico primero que no hay ninguna anomalía, que no es especificado, solo anomalía, pero como ustedes saben probablemente que para que uno denuncie una anomalía tiene que tener prueba contundente, porque uno tiene que cuidarse del delito de percurio, difamación y caluña. Buenos días, mi nombre es Ismael Castro para servirles, soy miembro del cocode de la zona 4, aquí habemos cuatro cocodes de las zonas que realmente aquí el que está manejando mal es el secretario y el tesorero que está haciendo las anomalías. Según vecinos reportan que están a favor de él, reportan de que no hay anomalías, pero aquí nosotros tenemos las anomalías donde firmaron el acuerdo del proyecto y no está hecho y el consejo no está en ningún momento, no está informado, entonces prácticamente ya cobraron las facturas, ya cobraron todo y el proyecto no existe y ahorita ellos juntaron su gente que supuestamente quiere que lo está apoyando, pero eso no es correcto. Ahorita todo el pueblo está aquí unido para que nosotros lo que queremos es que se vaya el tesorero. Dieron 8 millones, pero esos 8 millones parece que es a la larga, pero sí hay una factura ya que sí está ya comprobada de 80 mil quetzales. De todos modos, aunque fuera un centavo, es robo. Luego de un lapso de espera, el concejal primero de la comuna, quien era uno de los que pedía la destitución de los funcionarios, anunció de manera oficial el cese de los dos trabajadores. Gracias al apoyo de ustedes se logró legalmente la destitución del secretario y tesorero. Ahora bien, aquí están las firmas autorizadas por el alcalde y por todos los miembros del consejo. Solo vamos a invitar el lunes a las 11 de la mañana, solo a cada presidente del COCODE, para que ellos vengan y corroborar cuando el secretario solo venga a entregar las actas y que él y el tesorero están fuera de esta municipalidad, señores. El alcalde de la localidad en conferencia de prensa dio a conocer que esto tiene tintes políticos, calificando las acciones de intereses mezquinos. Yo lamento la situación que se está dando en el municipio de San Mateo, pues que afortunadamente después de 8 meses de administración municipal, pues se estén dando estas situaciones difíciles y que opacan una administración que he llevado con la voluntad de sacar a este municipio adelante. Lo hemos visto, ustedes quizás les han visto los cambios importantes que se han logrado, pero creo que es parte de la administración pública. Yo atribuyo esto a intereses políticos, ¿verdad? El fondo es ese. ¿Y quién? Pues definitivamente se están involucrando varios intereses políticos, como te digo, y pues definitivamente se aprovecha de situaciones que en el Consejo se ha tenido. En Cámara, Luis Hernández reportó Saúl de León.